Una temática y una nota en marcha, porque hubo una importante reunión en la jornada de ayer, Nahuel. Exactamente, en horas de la tarde tomábamos conocimiento de, bueno, una reunión importante entre el Ministro de Ambiente de la Nación, nada más y nada menos, Juan Cabandié, quien en el último año, por cuestiones obligadas y de plena actualidad en el ámbito nacional, provincial, e incluso local, le ha tocado, bueno, ser protagonista y tener que involucrarse en varias causas y en varios temas, los incendios en algún momento, y ahora también el Parque Rafael Dayar. Y ayer mantuvo una reunión, nada más y nada menos que con concejales de nuestra ciudad, con concejales del Frente de Todos, de Unidad Ciudadana específicamente, estuvieron presentes Muriel Engelbrecht y Germantito Jaime, y también estuvo en esta reunión el senador provincial por la provincia de Buenos Aires, obviamente por el Frente de Todos, Facundo Ballesteros, que es nada más y nada menos que también vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y vamos a tomar comunicación con él, a invitarlo a esta mesa de menú ejecutivo para dialogar, y que nos cuente un poco acerca de esta reunión y de una problemática que a los nicoleños nos interesa y muchísimo. Facundo, muy buenos días, ¿cómo estás? Nahuel Valenzuela y Carolina Mitriani, te saludan desde San Nicolás en Radio Nova. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás Nahuel, Carolina? Gracias por la invitación. Bien, muy bien, y el agradecimiento por supuesto es nuestro por estos minutos, sabemos que estabas en jornada laboral y te tomás estos minutos para poder hablar con nosotros. Nos interesa mucho saber qué pasó y básicamente cuál es el motivo de la reunión que mantuvieron en el día de ayer, nada más y nada menos que con Cabandié, y por supuesto con concejales de nuestra ciudad. Facundo, ¿nos querés contar un poco? Sí, ahí, bueno, como vos decías, ¿no? Ya no es la primera vez que nos toca hablar con Juan Cabandié por un problema en San Nicolás, lamentablemente no son buenas noticias las que le llevamos. Esta vez, acompañado de Tito y de Muriel, fuimos a plantearle una situación que él ya conocía, pero por lo menos brindarle más detalles sobre la problemática del Parque Aviar, ¿no? Y sobre el avance del municipio de manera casi caprichosa, se podría decir, sobre algo que pertenece a todos los nicoleños y además algo tan sensible como es el ambiente, ¿no? Que es una cuestión de la humanidad. En este caso, además de la falta de planificación y de no saber exactamente qué obra está desarrollando el municipio, qué es lo que quiere hacer, está tocando además árboles autóctonos, ¿no? Bosques nativos, y ahí está la falta que le permite a OPDES intervenir y ponerle un freno a esta obra. Facundo, hace algunas semanas atrás, el OPDES justamente, que es un organismo provincial para el desarrollo sostenible que llevó a nuestra ciudad y clausuró obras porque vio irregularidades, tanto como el ministerio también, bueno, no importó demasiado en San Nicolás esta clausura de obras. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué pudieron recabar y qué pudieron dialogar con Cabandía, nada más y nada menos, de un ejecutivo local que más allá de las órdenes provinciales decidió seguir con las obras que tiene planificadas? Sí, es una lástima que sea así y es muy difícil trabajar, dialogar, llegar a un acuerdo, buscarle la solución cuando por una de las partes se decide constantemente hacer lo que se quiere, ¿no? Me parece que es una práctica habitual de los pasajes en San Nicolás, por lo menos lo que se está viendo en el último tiempo, más allá de la cuestión ambiental, las noticias que nos llegan sobre el conflicto con Moipor, que un día se levantan y deciden levantar una calle, cierran una empresa, digo, me parece que hay una falta ahí de planificación, de empatía con el pueblo y de responsabilidad, porque uno cuando gobierna sabe que las decisiones que toma influyen en la vida del resto, entonces tiene que tener en cuenta cuál es el impacto de la decisión que va a tomar y también cómo ese impacto se hace menos fuerte en contra de los sectores que pueda afectar. En este caso, si vos decidís modificar el camino o hacer una obra, que también lamentablemente no sabemos exactamente qué obra es la que se está haciendo en el parque, debería ver cómo hace para no molestar el ambiente, cómo hace para no ir en contra del desarrollo de las actividades cotidianas en el parque, cómo hace para integrar a la sociedad y a los vecinos de San Nicolás. Lo mismo pasa cuando vos levantás una calle o cuando tomás la decisión que tomes. Eso es lo que ya a esta altura no sorprende para los que conocemos el actuar de los PASAERIA, pero bueno, sí, todavía en el Ministerio le llamaba la atención toda esta falta de planificación, o por lo menos de hacer pública esa planificación, si es que existe, ¿no? La verdad que estaba muy preocupado el ministro, con muy buena predisposición de acompañar, de estar en San Nicolás, de ser necesario, así que seguramente vaya a haber más novedades, seguramente los concejales, Cecilia Comerio sigan trabajando con este tema, que están muy atentos, ¿no? Facundo, pese a las intervenciones del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, a través de la OPDS, y estos pedidos de cese de actividades, hasta que al menos se puedan conocer esos informes ambientales de los que tanto se habla y que tanto se solicitan en realidad. Pese a eso, el municipio continúa con las obras, de hecho vimos imágenes de que en la jornada de ayer en la mañana también se estaban realizando obras. El municipio continúa pese a las restricciones. ¿Ha pensado o está evaluando el Ministerio de Ambiente avanzar de otra manera más fuerte? Y se va a buscar la alternativa, se va a buscar la alternativa para hacer respetar a la sociedad, ¿no? No es una cuestión de caprichos o de decisión individual de un funcionario u otro, ni del municipio, ni del Ministerio de Ambiente, ni del ministro, qué es lo que se debe y de qué manera corresponde trabajar en un parque de estas características, ¿no? Así que se va a seguir buscando la forma. Es lamentable que el municipio no se preocupe por el parque, por los vecinos, por la biodiversidad, por el daño que le está haciendo al ambiente, que esos árboles que son bosques nativos no se van a reparar de un día al otro. Además no tenemos esa planificación porque ni siquiera es que se le dice que no se puede hacerlo. Lo que se le dice es, si vas a hacerlo, bueno, contanos cuál es el plan para que esos árboles vuelvan a estar en el mismo parque. Digamos, si no van a estar ahí, ¿dónde van a estar? Digamos, la reforestación, ¿cuál es ese plan de reforestación que tenés? Entonces, es una lástima que el municipio, en vez de mostrar la planificación que debe tener, ¿no? Porque uno intuye que si vas a hacer una obra de semejante presupuesto, que entiendo que son alrededor de 200 millones de pesos lo que tiene pensado destinar, uno lo hace sabiendo qué va a hacer. Entonces, si no lo muestra es o porque hay algo que no se puede mostrar o no se entiende de otra forma, ¿no? Porque si tiene una cuestión judicial, si el OPD se intervino, clausuró la obra y todo, ¿por qué sí de la misma manera sin ponerse en regla y sin poder contarle a los vecinos y vecinas de San Nicolás qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer, cómo va a ser para conservar la fauna, la flora? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Eso es lo que no se entiende, ¿verdad? Es muy extraño. Sí, estamos hablando con Facundo Ballesteros, Facundo es senador provincial, estuvo reunido en el día de ayer con Juan Cabandía, el ministro de Ambiente, y con concejales de nuestra ciudad, Uriel Engelbrecht y Germán Tito Jaime. Facundo, esas mismas preguntas que hoy te estás haciendo a vos, las son las que nos venimos haciendo, obviamente, todos los nicoleños, imaginarás, hace mucho tiempo, porque la problemática del parque ahí no es nueva, no es nueva, si bien ahora el Ejecutivo está remitiendo con esta obra, para los nicoleños es una problemática que viene ya hace tiempo, e incluso, si hablamos de este último momento, este último estadío, del problema Parque Aguiar en San Nicolás, hablamos casi desde noviembre de esto, ¿no? Y la reunión se termina dando, esta reunión, en febrero. Yo lo que te quiero consultar es, ¿no llega tarde, en este caso, la reunión, o las medidas que puedan llegar a tomar? Nosotros necesitamos la presencia del ministro, porque definitivamente entendemos que el Ejecutivo no tiene límites. Entonces, mi pregunta es, ¿no se está llegando tarde en este sentido? Y teniendo en cuenta también que hubo un accionar violento de la policía, que imagino conocerás y estarás en conocimiento de lo que pasó en San Nicolás, específicamente con la policía, agrediendo a 11 vecinos de nuestra ciudad. Mi pregunta es, ¿es esa? No sé qué postura tenés. La verdad es que, más allá de que la reunión con Cabandié se haya dado ayer, nosotros venimos estando encima del tema desde el primer momento. Desde hablando con OPDES, generamos, pudimos trabajar con eso, la intervención del OPDES, mismo poniéndolo en tema al ministro Juan Cabandié, desde que veníamos hablando, desde la quema de los patizales, hasta que empezó ahora lo del parque. No es que no se haya estado avanzando desde antes, las acciones que se han podido generar o se han llevado a cabo tienen que ver con un momento y la posibilidad de hacerlas. Si no fue antes es porque no se pudo, pero no quiere decir que no se haya todo trabajando. Desde el primer momento se puso en conocimiento a las autoridades del tema. OPDES al principio fue, no es que fue la primera vez que estuvo en el parque la última, sino que tuvo un par de inspecciones, pero la verdad que no había encontrado las irregularidades en las veces anteriores, y en esta sí pudo, a través del tema de los árboles que viene sacando, del bosque nativo, pudo ponerle un freno, intentar por lo menos con la capacidad, con las herramientas que tienen, clausurar la obra, y bueno, después pasó lo que pasó con el municipio, que sigue haciendo lo que quiere, pero la verdad que se estuvo encima desde el primer momento y se está trabajando para encontrarle una solución. Facundo, ¿podemos pensar en la presencia del ministro en algún momento en San Nicolás para acercarse al parque? Mirá, él manifestó su voluntad, sus ganas de poder estar en San Nicolás en algún momento, hay que ver eso, va a depender de su agenda también, pero por lo menos él ha manifestado sus ganas de poder estar allá, de poder presentarse en el lugar. En relación a toda esta problemática del Parque Aguiar y entendiendo la forma de accionar del Ejecutivo local, de la gestión pasabilista de nuestra ciudad, en algún momento circuló el rumor, incluso está instalado, sobre un posible proyecto inmobiliario. ¿Tienen alguna novedad con respecto a eso? ¿Saben de algo? No, no tenemos más certezas que las que puedan tener ustedes. Es el rumor, es probable, hay que ver a la familia pasable, yo sé que tiene causas por enriquecimiento ilícito, tiene causas vinculadas a temas muy graves, no sé si eso tendrá algo que ver o no con cómo se manejan en el municipio y esas cuestiones, pero bueno, eso lo decidirá la justicia. Si hay atrás de estas modificaciones del parque o de estas obras que se está haciendo, un negocio inmobiliario no, la verdad no lo sabemos, no tenemos manera de corroborarlo, por lo menos no ahora. Facundo, mencionabas recién que también se está trabajando desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la cuestión de lo que fue y en muchas ocasiones continúa siendo esta destrucción de los humedales, que también nos afecta a los y las nicoleños. ¿En qué situación, en qué punto está esa causa? El tema de la causa particularmente es una cuestión de la justicia y la realidad que no te sabría precisar en qué condiciones está. Sí que se está trabajando tanto en el Ejecutivo Nacional, en el Legislativo, perdón, Nacional y en el Legislativo Provincial proyectos de leyes que contemplen la preservación de los humedales. Eso sí, se está haciendo mesas con especialistas, con distinta participación de la sociedad. Todavía no hay algo definitivo, pero sí se está haciendo un camino para poder tener una protección para los humedales que son tan importantes para la vida en general. Facundo, agradeciéndote por supuesto por la comunicación, por estos minutos. No quiero dejar de preguntarte sobre los principales objetivos que se trazan para este 2021 en el ámbito de la Comisión, específicamente de Medio Ambiente. Mirá, ahí nosotros tenemos algunos proyectos trabajando en conjunto con el Ejecutivo, también con la oposición. Estamos esperando el anuncio del Ejecutivo, no sé si hay un poco de cosas por ahí que no se termine de quemar, pero bueno, que tenga que ver con las faltas ambientales, estamos trabajando para poder unificarlas, para poder tener una legislación más actualizada y que además permita que las sanciones que se imponen desde tanto de OPDES o como de los juzgados de falta, lo que fuera, pueda ser percibida después por el Ejecutivo porque hoy al estar debajo de la justicia penal, lo que termina pasando es que muchas veces las multas, las sanciones no se cumplen o no se pagan. Así que una de las cuestiones que estamos trabajando es en eso. Yo creo que eso va a ser muy importante y esperamos tener novedades en el transcurso de este año legislativo que todavía no empieza. Recién en marzo vuelve la actividad, por ahora son todas preparaciones y yo creo que ese va a ser uno de los grandes objetivos que vamos a perseguir durante este año. Facundo, no puedo dejarlo de lado tampoco, hoy cumpleaños, Cristina Fernández de Kirchner, estás dentro del Frente de Todos, qué pequeño análisis, una pequeña semblanza que puedas hacer sobre eso. Y la verdad que Cristina para nosotros es nuestra conducción de manera racional y sentimental. Particularmente yo empecé a militar por Cristina, así que imaginate lo que es para mí, por lo menos, es todo. No podría hacerte un análisis más de lo racional, pero sí es, ojalá que tenga un buen cumpleaños. Nosotros de nuestro lado siempre vamos a seguir fortaleciendo el proyecto político que ella ha llevado adelante, que hoy le toca ser protagonista también desde el lugar de la vicepresidencia, acompañando, bueno, este proyecto político vuelve a ser gobierno también por la grandeza y la capacidad, la humildad de Cristina, que decidió en su momento por el bien de ese proyecto, acompañar y no ser por ahí la candidata a presidenta. Creo que habla muy bien y no es común ver en la política gestos de semejante tamaño, de semejante humildad, porque en general estamos acostumbrados más al individualismo, al soy yo, 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 y esto de pensar en el colectivo, de pensar en que tiene que ser uno más para que nos vaya bien a todos, digo, no es algo común, no es algo común, no es algo común en ningún partido, no es algo común en la política, en la vida en general cuesta encontrar esas posiciones donde uno resigna para que le vaya bien en el conjunto. Yo creo que es, habla muy bien de ella y creo que hay que seguir reivindicándola como lo que es, digo, el cuadro más grande que existe hoy y creo que lo que hasta hoy se ha conseguido tiene que ver con su capacidad. Y hablando de cuadro, justamente vemos uno detrás tuyo de Néstor, nada más y nada menos. Facundo, muchas gracias por estos minutos y más que a disposición. Un saludo. Muchas gracias a ustedes y a disposición también. Facundo Ballesteros, senador provincial de Buenos Aires por el Frente de Todos, vicepresidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el día de ayer estuvo reunido con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, y con los concejales de nuestra ciudad, tanto Muriel Engelbrecht como Germantito Jaime, hablando, debatiendo y analizando con notar Gracias.